No es la otra sesión que tengo, son ustedes, ¿verdad? Pues bien, retroalimentemos un poquito de qué platicamos en la clase anterior y luego damos paso a lo que vamos a aprender el día de hoy. Hoy pretendo ver dos cosas con ustedes, vamos a ver si es posible llegar hasta ahí. Estábamos platicando entonces sobre sistemas de ecuaciones lineales, cuando teníamos solución única, cuando teníamos infinitas soluciones o cuando no teníamos solución. Luego iniciamos el tema de inversa de una matriz. Mucho cuidado, jóvenes, con la teoría, ¿verdad? Que tiendo a preguntar esto con frecuencia. Una matriz es no singular cuando es invertible, o sea, cuando tiene inversa. Y es singular cuando es no invertible, o sea, cuando no tiene inversa. Usted diría, ingeniero, ¿pero cuándo no tiene inversa? Cuando no logre llegar a la matriz de identidad, porque tengo una fila de ceros. Esa es la razón, ¿verdad? Vamos a ver el día de hoy otra forma de poder determinar cuándo una matriz es singular y cuándo no. La intención es llegar hasta una característica intrínseca de todas las matrices cuadradas llamado determinante. Y esa es la intención, ¿verdad? Pues bien, la inversa, jóvenes, se simbolizaba de dos maneras mencioné yo, ¿verdad? La más común es esta. Escribir a a la menos uno. Pero eso no es, así como es 110, a a la menos uno, o uno sobre a. No. Como estamos hablando de matrices, eso se lee a inversa. La otra opción es que ponen inv de inversa, y luego, en paréntesis, la matriz a la cual se le va a aplicar la operación inversa. Entonces, las dos nomenclaturas más comunes son a a la menos uno, o inversa de a. Pues bien, para poder comprobar si una inversa está bien o no, el método que tenemos acá es multiplicarla por la matriz original, sin importar el orden. Y deberíamos obtener, jóvenes, la matriz identidad. Eso dice la teoría, no lo digo yo, ¿verdad? O sea, vimos algunas propiedades de la inversa, ¿verdad? Hay que tener cuidado. Acá estaba el proceso para poder llegar a la inversa, ¿verdad? Vamos a trabajar operaciones elementales como las que ya discutimos, ¿verdad? Para sistemas de ecuaciones lineales de matriz aumentada de Gabo Jordan. Vamos a plantear el sistema A pleca I. Pero I es la matriz identidad del mismo tamaño. O sea, que si A era de 2 por 2, ocupo la matriz identidad de 2 por 2. Si A fuera de 4 por 4, ocupo la matriz identidad de 4 por 4. Y así sucesivamente. Si yo logro llegar a la matriz identidad en la parte izquierda, lo que tengamos a la derecha, lo que tengamos a la derecha será la inversa de la matriz original. Y si no logro llegar a la matriz identidad en la parte izquierda, porque tengo una fila completa compuesta por ceros, entonces esa matriz es no invertible. Es decir, sería una matriz singular. Acá teníamos el primer ejemplo que hicimos en clase, ¿verdad? Tengo una matriz A que es 3, 5, 1, 2. Hicimos operaciones elementales y logramos llegar en la parte izquierda. Lo voy a resaltar aquí con marcador, con naranjador. Partimos de aquí, pero mediante operaciones elementales que están propuestas aquí, ¿verdad? Logramos llegar a la matriz identidad en la parte izquierda. Si yo tengo la identidad en la parte izquierda, pues lo que tengamos a la derecha, esto que lo estoy marcando aquí, constituye la inversa de la matriz A. Entonces pusimos que A inversa era 2 menos 5 menos 1, 3. Y al multiplicarlo por la matriz original sin importar el orden, o sea, A por A inversa o A inversa por A, obteníamos la matriz identidad. Eso lo comprobaron ustedes, ¿verdad? Luego en el material decía que calculara la inversa si existe y aparecían dos matrices de 2 por 2 y dos matrices de 3 por 3. Pregunta. Pregunta, pregunta, pregunta para mis mejores ayayines de este periodo de la Universidad Nacional. ¿Cuánto dio la inversa de C? Para los que ya la tienen. Cuatro tercios. Ah, no, 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 no. Bueno, dale, dale. Sí, menos cinco tercios. ¿Ocho tercios? Creo que dijo menos cinco tercios, Anthony. Eh, no, el primero es cuatro tercios. Ah, bueno, fue que escuché mal. Le escuché un poco recortada la voz, pero pregunta, ¿ustedes me escuchan claro a mí o me escuchan cortado? Ah, bueno, puede ser que el compañero tiene problema de señal, pero no se preocupe, dijo, me repite, creo que dijo cuatro tercios primero. Menos cinco tercios. Menos cinco tercios. Menos un tercio. Y dos tercios. Pregunta, jóvenes, ¿alguien más logro llegar a la misma inversa que nos facilita Anthony? ¿O nadie? Sí. Si llegaron a la misma, jóvenes, debo suponer que probaron multiplicarla por la matriz original para ver si daba la identidad. ¿Supongo bien o supongo mal? Sí. Supone bien. Sí, ¿verdad? Ahora, otra aclaración también. Como era de dos por dos, el proceso de encontrar la inversa no es tan largo. Básicamente, jóvenes, debo trabajar sobre cuatro elementos. Poner un uno en la posición uno, uno, un cero en la posición dos, uno, o sea, abajo. Luego, un uno en la diagonal principal, en la posición dos, dos, y finalmente un cero en la posición uno, dos, o sea, en la primera fila, pero segunda columna. Permiso, don Victor, vamos a silenciar porque hay ruido por ahí. Cuando ocupamos aportar algo de clase, preguntar algo, quitamos el silencio otra vez. No hay ningún problema. Si la matriz fuera de tres por tres o de cuatro por cuatro, la única diferencia es que tendremos más operaciones que hacer. Es decir, llevaría un poco más de trabajo. Pregunta. Pregunta. Es pregunta. Mire, signo de interrogación. ¿Logramos llegar a la matriz identidad? ¿En esa matriz de sí o no? No. No, ¿verdad? Entonces, esta es no inversible. Repito, no inversible. O, lo que es equivalente, es una matriz singular. Espérame que voy a intentar escribir singular aquí, ¿verdad? Sí, jóvenes con el mago, uno escribe como niño de escuela, ¿verdad? Creo que se escribe en primer grado, pero bueno, así es todo. Y les conté eso, ¿qué es un mago rey? ¿No? Un mago rey, ¿verdad? ¿No? Entonces, jóvenes, aclaración. No todas las matrices tienen inversa. Si una matriz es inversible, se dice que es no singular. Si una matriz es no inversible, porque no llegamos a la matriz de identidad a la izquierda, tenemos una fila de ceros, entonces se dice que es una matriz singular. Entonces, noten que en el trabajo de ayer, en el trabajo de ayer, teníamos una y una de las que eran de 2 por 2. Una que sí tiene inversa y una que no tiene inversa. Pero eso no puede ocurrir. Sí, lo acabo de mostrar en pantalla, ¿verdad? Bueno, la matriz C sí tiene inversa, la matriz D no tiene inversa. Oigan muy bien, jóvenes, después de que desarrollemos el tema de determinantes el día de hoy, vamos a ver una propiedad que les anticipo, que si el determinante de una matriz es cero, es una matriz singular, o sea, no es inversible. Así va a ser más fácil. Más adelante, cuando yo les pregunte ¿verdadero y falso o selección múltiple si es inversible o no la matriz, que usted, antes de hacer todo el proceso de la matriz identidad, calcule un determinante y me diga sí, profesor, tiene inversa, pero determinante me dio diferente de cero. Bueno. Avanzando un poquito, jóvenes, había dos matrices más, la matriz E y la matriz F. Pregunta, ¿alguien logró llegar a la inversa de la matriz E o no? Sí. A ver, ¿me puedo decir qué encontró, hijo? Uno, negativo cuatro, cinco, cero, uno, negativo dos, cero, cero, uno. Pregunta, ¿alguien más llegó a esta inversa que llegó el compañero de David Durón, jóvenes o nadie llegó hasta ahí? Yo lo estoy rectificando, porque al menos a mí me dio positivo cuatro. Entonces quiero revisar a ver si no es que me equivoquen algo. No, solamente diría, revise su respuesta. Si hay otra propuesta, tal vez los compañeros dicen que la suya es la misma. Tiene la misma matriz, pero con un cuatro positivo en vez de menos cuatro, señor. Exacto. No, y también, ¿dónde está el cinco? Tengo un menos once. Y ahí... A ver, a ver, solo permítame otra propuesta de Jordi. Escribámosla y después vamos a comprobar cuál es la correcta. ¿Me dijo uno cuatro y menos once en la primera fila? Sí, y de ahí todo lo demás es igual. Cero, uno, menos dos, cero. Oígame, qué hermoso, cero. Cero, cero y uno. Jóvenes, tengo dos propuestas. Supongamos que selección múltiple, opción A, opción B, opción C es ninguna de las anteriores. ¿Alguien logró llegar a una de esas dos respuestas? ¿O solo los dos compañeros trabajaron ayer? Dígame, no me voy a enojar, ¿verdad? Yo llegué a la B. La B también. Ahora. Yo llegué a la B. Bueno, parece, jóvenes, que tiene más pueblo de la opción B, ¿verdad? Ahora, consulta. ¿Multiplicaron esa inversa por la matriz original a ver si llegaban a la identidad o no llegaron hasta ahí? Sí, ingeniero, yo sí lo multipliqué para comprobar. Sí, ingeniero, y si daba. Bueno, si da la matriz identidad, debería ser una única respuesta, ¿no, dos jóvenes, verdad? Entonces. Ingeniero, yo tengo otra propuesta, pero no sé si está bueno. Dispare, a ver, Joseph. Mi propuesta es 1, 1, menos 5, 0, 1, menos 2, 0, 0 y 1. Bien, jóvenes, ¿quieren que les confiese algo? Las tres propuestas tienen sentido. ¿Por qué lo dice, ingeniero? Bueno, yo, yo, que soy un poco mañoso y que sé algunas de las propiedades, dice la teoría, jóvenes, que el determinante de una matriz y de su inversa es el mismo. Para las tres matrices que ustedes me mencionaron, el determinante es 1. Entonces, lo que yo dije fue, las tres propuestas tienen sentido. No dije las tres están buenas, porque solo tiene que haber una buena. Pero dije, las tres propuestas tienen sentido. Bien, fíjense, jóvenes, que voy a hacer algo práctico para poder determinar rápidamente cuál de las tres propuestas es correcta y cuál no. Fíjense que hay que multiplicar las matrices, pero yo solo voy a encontrar un elemento, nada más. Veo que la principal diferencia se da, no sé si lo rotaron en la segunda columna desde el primer elemento. Uno tiene menos 4, otro 1, otro 4. Entonces, en la segunda columna ya encontramos diferencias. En la tercera también, profesor, sí, pero desde la segunda columna ya hay diferencias. Entonces, para no tener que hacer todo el producto, oiga bien la trampa que vamos a hacer en clase. Ahora bien, los ojitos, mire, ¿verdad? El subíndice de aquí es 2, porque es segunda columna. Entonces, yo quiero multiplicar segunda fila por la segunda columna. Yo voy a encontrar el elemento 2, 2. Repito. Del producto E por E inversa, yo quiero encontrar el elemento 2, 2. Se supone, jóvenes, que al multiplicar E por E inversa, debo tener la matriz identidad. Entonces, pregunta, en la matriz identidad de orden 2, 2, ¿qué elemento debo tener en la posición 2, 2? 1. No. Correcto, José, debo tener un 1, un 1. Entonces, sígame. Repito, sígame. Voy a multiplicar esta fila por la primera propuesta que teníamos, que era esta. 0 por 4 es 0, 1 por 1 es 1, y 0 por 2 es 2. Significa entonces, jóvenes, que tenemos elemento 1. Sí, ¿verdad? Si yo hago esa misma operación, jóvenes, con las otras matrices, resulta que veo que también voy a tener un 1, porque en esta que tengo aquí en color rojo, la segunda propuesta, 4 por 0 es 0, 1 por 1 es 1, y 0 por 2 es 0, así que también da 1. Y en la otra propuesta, al multiplicar 1 por 1, perdón, 1 por 0, 1 por 1, y 2 por 0, también tenemos 1. Entonces, no me ayuda mucho esa columna. Bueno. Como estamos buscando la matriz de identidad, yo quiero encontrar una diferencia allá. Si yo multiplico primer fila, que no tiene ceras, mire, primer fila, por segunda columna, yo encontraría en la inversa, al multiplicar E por E inversa, primer fila, segunda columna, elemento 1, 2. Entonces, pregunta, ¿cuál debe ser el elemento 1, 2? Oiga, había una pregunta, ¿cuál debe ser el elemento 1, 2, en la matriz de identidad de orden 3? Cero. Correcto, debe ser un cero. Aquí voy a descartar, jóvenes, dos de las opciones, ya lo vi, ¿verdad? Comenzamos con la primer propuesta que teníamos, que era esta. Solo permítame que se mande un marcador, esta fue la primer propuesta que teníamos. Si yo multiplico esta fila por esta columna que está marcada aquí, ¿qué obtenemos? Cero. Obtenemos cero, o sea que esta primera sí satisface que el elemento 1, 2 del producto con la matriz original sea cero. Si revisamos la segunda propuesta que es la que está aquí, Ah, no, permítame, creo que no llegamos a cero. No, permítame, creo que no llegamos a cero y ustedes me engañaron y yo de inocente les creí, ¿verdad? Yo pregunté cuánto daba, pero no lo revisé. Vean, al multiplicar esto por esto, yo tendría 1 por menos 4, que dicen que es menos 4, menos 4 por 1, que es menos 4, y 3 por 0, ¿cuánto es menos 4, menos 4? Menos 8, ¿qué hay ahí? Oh, Mondiú, entonces esta respuesta no era cierta, menos jóvenes, ya la descartamos. La segunda propuesta que teníamos es la que tengo en rojo aquí abajo, esta, ¿verdad? Si yo multiplico 1, menos 4 y 3 por 4, 1 y 0, tengo 4, menos 4, perdón, Eunice. Esta sí de cero, porque el 4 está positivo, entonces. Esta sí de cero, porque tengo 4, menos 4 y 0, ¿verdad? Sí. Vamos a descartar la tercera también, por la misma razón. Acordamos que el elemento debería dar cero, el elemento 1, 2, multiplicar primer fila de aquí por segunda columna. Entonces, noten que 1 por 1 es 1, menos 4 por 1 es menos 4, y 3 por 0 es 0, pero 1 menos 4 más 0 no da 0, entonces descartamos esta. ¿Cuál era la opción correcta entonces, jóvenes? Ok. La segunda, ¿verdad? La segunda. Entonces, noten que interesante, solo es de 3 por 3, no es de 5 por 5, y ya hubo cierta diferencia. Tengo una sugerencia para ustedes, jóvenes. Hay que estar concentrados a la hora de hacer operaciones, porque lo que sucedió aquí es que hubo algún pequeño error de concentración de forma tal que no llegamos a la operación correcta. Si la inversa se hizo bien, jóvenes, la teoría me dice claramente que E por E inversa debe dar la matriz identidad. Entonces, cuando encontremos una inversa, jóvenes, tomémonos la molestia de multiplicarla por la matriz original. Si obtenemos la matriz identidad, entonces, jóvenes, lo que hicimos está bien. Si no obtenemos la matriz identidad, cometimos un error y lo podemos revisar. Esa es una manera de práctica, jóvenes, de poder saber cuándo una inversa tiene sentido y cuándo no, ¿verdad? Entonces, con su permiso, voy a quitar la primera y voy a quitar la tercera. Solo con la segunda funcionó la propuesta, ¿verdad? Pero si son observadores también, yo tuve que probar dos valores. Cuando probé el elemento 2, 2, sí funcionó. Probé el elemento 1, 2 y ya no funcionó, ¿verdad? Entonces, parece, jóvenes, que tenemos una ganadora ahí en pantalla. No sé si recuerdan también que la mayoría de sus compañeros dijeron me dio la B también, dijeron. la opción B era esta, así que la tenían correcta. Parece que la inversa es la que está en pantalla. Levanten la manito a quién son, jóvenes. ¿Cuántos llegaron a esa respuesta de la opción B? Pues mire, tengo más de 10 personas. Ya pueden bajar la manito. Gracias, jóvenes. Entonces, para comprobar, dijimos que lo que hicimos está bien. La multiplicamos por la matriz original. Si da la matriz identidad, está bien. Si no da la matriz identidad, la revisamos porque hemos cometido algún error, ¿verdad? Un error de concentración. No es que usted no puede multiplicar y sumar. Yo sé que sí puede. Bien, jóvenes, eso fue lo que habíamos discutido ayer, ¿verdad? ¿Cómo calcular la inversa de una matriz? Pero, acá noten que aparece algo adicional. Dice sistemas lineales e inversas. Repito, este es el documento del 23 de septiembre, hoy es 28, ¿verdad? O sea, que este es el documento del jueves, si no me equivoco, ¿verdad? Bueno, respecto a sistemas de ecuaciones lineales, les voy a recordar que el único método que teníamos disponible de momento era matriz aumentada de Gauss-Jordan, ¿verdad? Acá tenemos propuesto un segundo método y luego que hoy discutamos la propiedad intrínseca de todas las matrices cuadradas llamada determinante, tendremos una tercera opción. Pues la segunda, jóvenes, aparece propuesta aquí. Partimos, vean bien, jóvenes, partimos del sistema AX igual a B. Multiplicamos por A inversa a ambos lados, tanto a la izquierda como a la derecha. Pero, ojo, la posición de esa inversa es importante. Entonces, anteponemos, podría decir, A inversa a ambos lados. Anteponemos A inversa a la izquierda y anteponemos A inversa a la derecha. O sea, lo ponemos antes en español, ¿verdad? A inversa por A se obtiene la matriz identidad. La matriz identidad por X se obtiene la matriz X. Entonces, observen, el segundo método para poder resolver un sistema de ecuaciones lineales es el de la inversa. Este método requiere calcular la inversa de la matriz A, multiplicarla, lo voy a poner aquí, multiplicarla, mire, por la matriz B que nosotros llamamos matriz de resultados y el resultado de este producto van a ser todas las variables que contiene mi matriz de variables. Si es de 2 por 2, pues X y Y. Si fuera 3 por 3, X, Y y Z, etc. Eso es lo que dice básicamente, jóvenes, este apartado para resolver sistemas de ecuaciones lineales mediante la inversa. Ahora, voy a ser muy honestos con ustedes. Generalmente, el enunciado dice resuelvo. Entonces, para calcular una inversa, dicen algunos mejor hago matriz aumentada y encuentro los resultados. Sí, tiene razón. El único método infelible que se puede hacer para todos es matriz aumentada de Gauss-Jordain. Este método de la inversa, jóvenes, requiere unas cosas. Por ejemplo, ya vimos que no todas las matrices son equivalentes por renglones con la matriz identidad. Es decir, no todas las matrices cuadradas tienen inversa. Entonces, no todos los sistemas se podrán resolver mediante el método de la inversa. Ocuparemos que la matriz A sea inversible o sea no singular. Si la matriz A no es inversible, no puedo usar este método. Tendríamos que recurrir únicamente entonces a matriz aumentada porque puede ser que no tenga solución o que tenga infinitas soluciones. Un poquito más abajo por acá Gauss-Jordain habla de eso. Dice lista de equivalencias no singulares. Las siguientes afirmaciones son equivalentes. Es decir, si ocurre una, la otra también. Dice A es no singular. Si es no singular es que es inversible. O sea, si tiene inversa. x igual a 0 es la única solución del sistema trivial A x igual a 0. A es equivalente por filas con la matriz identidad. El sistema lineal A x igual b tiene una solución única para cada matriz. Entonces, jóvenes, anticipándome un poco los hechos, noten que el método de la inversa únicamente me sirve, solo me sirve cuando tengamos solución única. Y habíamos discutido en clase, usted y yo, que podemos tener tres opciones. Que tenga solución única, que no tenga solución o que tenga infinitas soluciones. Entonces, la matriz aumentada de Gauss sirve para cualquiera de los tres. El método de la inversa solo sirve para el primero. ¿Y cómo voy a saber, ingeniero? Sí, hacia allá vamos. Dice la teoría, jóvenes, que si el determinante de una matriz A es distinto de 0 es inversible. Es decir, puedo aplicar cualquiera de los tres métodos que voy a enseñar en clase. Ya discutimos ampliamente el primero, matriz aumentada. Estoy mencionando nada más el segundo, el de la inversa. Para su tranquilidad en mi evaluación va a decir, resuelva. Le voy a dar tres métodos. Los métodos son llamados matriz aumentada, inversa y regla de Kramer. Usted va a decidir cuál de los tres métodos le parece mejor. Ahora, solo como hay que entender. Se le fue el micrófono, no se preocupe, no pasa nada. Así es la educación virtual, jóvenes. Que tiene que estar atento al micrófono, es el viejo. Usted se le fue, no se preocupe, que no me mejor. Entonces decía, jóvenes, ¿sí, hijo? No, entonces, usted en el momento del examen, usted nos va a decir un ejercicio y podemos elegir cualquier método, Jordan o la inversa o la otra. Correcto, Andrea, al momento de la evaluación ya se aprueba o examen, yo le voy a decir, resuelva. Usted debe haber practicado un poquito más alguno de los tres métodos. Va a conocer los tres, ¿verdad? Pero ya vieron en el ejemplo anterior que el 7x3, para la inversa, ya tuvimos problemas, ¿verdad? Entonces, sinceramente, el método de la inversa es el menos utilizado, lo mencionamos porque es una herramienta de trabajo también, ¿verdad? Pero repito, notaron el ejercicio anterior que solo era una inversa de 3x3, no era de 5x5, ¿verdad? Y ya hubo tres respuestas diferentes. Entonces, por esa razón, es que el método de la inversa es el menos utilizado normalmente en clases. Ahora, solamente que dijera el enunciado, resuelva el siguiente sistema de ecuaciones lineales mediante el método de la inversa. Solamente en ese caso es que me tocaría calcular la inversa, multiplicarla para encontrar mi solución. Pero normalmente, dije, mi enunciado va a decir, resuelva. ¿Está claro eso, jóvenes? Sí, todo claro. Listo, Jonathan. Solo voy a aclarar lo que no se puede hacer aquí en vectores y matrices. Mire, de MM110, nosotros vimos cuatro métodos, no uno, cuatro. Eliminación, sustitución, igualación y el método gráfico, que era donde yo graficaba a los dos rectas y era dos por dos del sistema y donde se tocan las rectas es mi solución. En vectores y matrices que es MM211, dijimos que va a haber tres métodos, matriz aumentada de Gauss, método de la inversa y regla de Cramer. Entonces, solo aclaro esto en clase, para que no diga después que no lo mencioné. Si dijera, resuelva, se entiende que estamos en vectores y matrices, no en 110, ¿verdad? Es decir, usted debería practicar alguno de estos tres métodos si yo dijera, solo resuelva en un sistema de ecuaciones lineales. Profesor, si lo hago por 110, le voy a escribir yo, no estamos en 110, estamos en vectores, pero lo felicito porque la respuesta está bien, le voy a poner. Profesor, ¿para qué me va a servir 110? Bueno, después de vectores y matrices, usted ya no va a tener solo cuatro opciones para resolver un sistema de ecuaciones lineales, va a tener siete, cuatro de 110 y tres de vectores y matrices. Ahora, le voy a contar un secreto en la realidad, porque esto sirve después en cálculo 2 y en ecuaciones diferenciales. Casi siempre la Mara usa eliminación. Repito, ¿verdad? Ya después de vectores y matrices tenemos siete métodos. Nunca he vuelto a ver que alguien usa el método en la inversa. Sí he visto que usan a veces matriz aumentada o a veces regla de Kramer. Profesor, ¿y de vectores cuál es el método más utilizado? Generalmente le gusta más regla de Kramer. Es un método con unos determinantes, pero no he enseñado todo de ellos que es determinante. Entonces, de 110, el método más común para resolver sistemas de ecuaciones de los que se resuelven en cálculo 1, en cálculo 2 o en ecuaciones diferenciales es eliminación. El segundo método que más veo, pero de los de vectores y matrices, es regla de Kramer. Los demás casi nunca los utilizan, pero los conocen siempre. Entonces, aclaro, jóvenes, en vectores y matrices son tres opciones para resolver el sistema de ecuaciones lineales y ninguno de ellos es eliminación, sustitución, evaluación o el método gráfico que era de 110, sino que matriz aumentada, que vamos a hacer operaciones elementales, la inversa, que también se puede hacer por dos opciones. Profesor, lo he dado una. Sí, de momento solo hemos calculado inversamente matriz aumentada, pero vamos a ver otro método que es el método de la adjunta. Tenemos también el método de la inversa o la regla de Kramer. Bien, creo que tengo bastante rayada mi pizarra, permítame que borro un momento, no me he ido, aquí estoy, ¿verdad? Y ahí terminaba, jóvenes, el documento del 23 de septiembre. Entonces, terminaba con una introducción a sistemas de ecuaciones lineales con inversa. Bueno, como este documento ya lo vemos completito, en el no lo miro, sí, no me veo porque va a cambiar de pantalla. ¿Me confirman, jóvenes, que se ve ahora en pantalla? Como decía H. Espíritu, eso, eso, eso. Entonces, jóvenes, el documento de hoy tiene cinco páginas, lo vamos a iniciar a unos 9 y 32 a.m., vamos a ver hasta cuando llegamos, pero igual se lo puede compartir completo el PDF, ¿verdad? Acá tengo la primera etapa, lo que acabamos de mencionar, para sistemas lineales, el método del inverso. Aquí está propuesta la teoría, yo la mencioné, ¿verdad? Lo último que leímos del documento anterior era esto, ¿verdad? Jóvenes, las equivalencias de no singularidades. Acá en pantalla tengo el primer sistema de ecuaciones lineales que usted y yo ya resolvimos. Este lo hicimos mediante matriz aumentada, como con cuatro operaciones, ¿verdad? Esta era la matriz A, esta era la matriz X y esta era la matriz B. Creo, jóvenes, creo que la solución era 2 y 1, ¿verdad? Repito, fue el primer sistema de ecuaciones lineales que usted y yo resolvimos con el método de matriz aumentada. Ahora, que ya mencionamos el método de la inversa, usted, oígame bien, usted va a calcular la inversa de la matriz A, la va a multiplicar por la matriz B y va a comparar su resultado con lo que ya tenemos porque son sistemas que ya resolvimos en clase por matriz aumentada. No sé si recuerdan que el día que hablamos de sistemas de ecuaciones lineales quedaron planteados otros sistemas. Esos sistemas jóvenes los voy a poner aquí. Para ser exactos, jóvenes, solo permítanme que paso eso hacia abajo. Ahora sí. Para ser exactos, jóvenes, estos son los cuatro sistemas de ecuaciones propuestos para resolver en la clase mediante matriz aumentada. Este lo hicimos en clase. Este era de 2 por 2, este también y este era de 3 por 3. Los siguientes tres jóvenes los resolvieron ustedes y los discutimos en la pizarra. Ingeniero, entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a resolver, no en este momento, sino que más tarde que usted salga de sus labores académicas, ¿verdad? Vamos a resolver estos cuatro sistemas por el método de la inversa. ¿Cuál es el objetivo pedagógico? Practicar y conocer el método de la inversa, nada más. Es claro que los cuatro sistemas tienen solución única, ¿verdad? Alguien por esas casualidades de la vida tiene la solución para los otros tres sistemas que están abajo. Pero sé que tiene sus apuntes ahí cerca. El primero da 0 y 2. Ajá, 0 y 2. Y el segundo? Siete tercios y cinco tercios. Ah, este es el que tenía fracciones, siete tercios y cinco tercios. El tercero creo que era 111, ¿verdad? Correcto, correcto. Se fijaron qué memoria de elefante es la que tiene el profe. Y este de acá, jóvenes, tenía por solución 2-1. Este sí me acuerdo fue el primerito que hicimos, ¿verdad? Entonces, para practicar un poquito el método de la inversa, usted va a calcular la inversa para cada matriz A, la va a multiplicar por la matriz B y va a comprobar que las respuestas sean las que ya tenemos, ¿verdad? Solo es comprobación del método, nada más. Como requiere calcular una inversa y eso lo discutimos ya el día de ayer, voy a suponer que usted puede solo y voy a suponer más que usted puede solo con los primeros tres que son de 2 por 2, ¿verdad? Entonces, esta parte, jóvenes, de la inversa la mencioné. Como ya calculamos inversas, le dije, usted va a calcular la inversa para cada matriz A de estos cuatro sistemas de ecuaciones, la va a multiplicar por cada matriz B, que en el primer caso es 5-3, en el segundo 4-2, en el tercero 3-1 y en el último la matriz B es 4-0 y 2 y va a comprobar que las respuestas que usted ya tiene en su cuaderno son las mismas. Eso tiene, entonces, jóvenes, la primera página, miren, aquí se me fueron 35 minutos de la clase, pero vale la pena. Y después, ingeniero, A, yo dije que hoy vamos a hablar sobre el determinante de una matriz y menciono que esta teoría está en el texto de Coleman, de los dos textos que compartimos en la clase, pues está en Coleman. Dice, sea A igual a subij de una matriz de n por n, entonces, primero, para hablar de determinantes, jóvenes, la matriz tiene que ser cuadrada. Yo mencioné antes de desarrollar el tema que el determinante era una propiedad intrínseca de toda matriz cuadrada. Pero si no es cuadrada, pues no tiene determinante. Lo hice desde el inicio de una definición, ¿verdad? Sea A igual a subij de una matriz de n por n. Definimos el determinante de A y se escribe, hay dos opciones de notación también, miren, jóvenes. Una es una A aparentemente entre barras de valor absoluto en vectores y matrices, eso se va a leer de dos formas. Una, cuando estamos en matriz se lee como determinante de A y otra, un poquito más adelante, cuando estamos en la segunda unidad y estamos hablando de vectores, eso va a ser una magnitud o una norma, pero en este momento una letra mayúscula entre barras de valor absoluto se lee el determinante de esa matriz. La otra opción, jóvenes, miren, es poner D indicando que es determinante y entre paréntesis la matriz. Generalmente, a ustedes les gusta más esta anotación, ¿verdad? Esta. Así como en la anterior en inversa podía ser A a la menos uno o podía ser IN de A, esas son las dos anotaciones básicas, jóvenes, que nosotros vamos a tener disponibles para este tema. Acá, jóvenes, me dan la fórmula, la fórmula para determinante, aquí está, miren, me dice que el determinante de la matriz A simbolizado como dos barras y adentro la A es igual a la sumatoria de más o menos A sub 1 J1 por A2 J2 puntos suspensivos. En español, ingeniero, hay que multiplicar, miren, coeficientes desarrollando notación sigma. Ahora, jóvenes, voy a ser honesto con ustedes, cuando se ve la definición así, uno dice, señor Jesús, y aquí qué hago, compa. Es normal, ¿verdad? Porque el subíndice tiende a confundir. Una vez que aprendemos un poco la operatoria de cómo calcular eso, pues entonces ya no se ve tan feo. Dicen hijos que para muestra un botón, pues aquí le va el botón del determinante, miren, si yo tengo una matriz como esta, pero ya me muere la matriz A, por ejemplo, 2, 3, 1 y 7, por ejemplo, el determinante de la matriz A, voy a poner por aquí, el determinante de la matriz A, es 2 por 7, que es 14, menos 1 por 3, voy a poner que esto dio 14, miren, y que esto dio 3, son las que van hacia abajo menos las que van hacia arriba, 14 menos 3, ¿cuánto es? 11, 11, correcto, entonces el determinante de esa matriz que acabo de escribir yo como ejemplo, 2, 3, 1, 7, es 11, profe, si hago tu método, también le da 11, el determinante, dije que es una propiedad intrínseca única para cada matriz cuadrada, hay varios métodos para calcular determinantes, hay varios, estamos iniciando con la parte procedimental de una matriz de 2 por 2, dije que multiplico la diagonal principal, a ese resultado le resto la multiplicación de la contra diagonal, por eso 14 menos 3 nos dio 11, pero eso, jóvenes, está definido aquí en el material un poquito más abajo, yo solo quería anticipar un poquito la operatoria para quitarnos un poco el sabor de esta anotación, pero esa anotación lo que está diciendo es exactamente lo mismo que acabamos de hacer, dice donde la suma varía sobre todas las permutaciones para J1, 2 hasta N, el conjunto S es 1, 2 hasta N, el signo se toma como más o como menos si la permutación es par o impar respectivamente, para su tranquilidad más adelante veremos algo llamado matriz signo y veremos también un menos 1 a la I más J así no estoy pensando que la permutación es par o par no se preocupe vamos a ver eso más adelante dice que en una matriz de 2 por 2 para obtener el determinante de A escribimos A1, 1, A1, 2, A, bueno, acá dice A1 con su índice, A2 con su índice y lo mismo al revés, ¿verdad? fíjense jóvenes que acá se mira fe esta notación porque bueno y eso es un guión es un espacio porque recuerde que debo tener dos coordenadas para tener ubicación de fila y de columna dice llenamos los espacios en blanco con todos los elementos posibles de S los subíndices vienen a ser 1, 2 y 2, 1 como 1, 2 es una permutación par el término A1, 1 por A2, 2 tiene asociado un signo positivo como 2, 1 es una permutación impar el término A1, 2 por A2, 1 tiene asociado un signo negativo por lo tanto dice observen la formulita de la que llega aquí el material por lo tanto dice el determinante de esta matriz se expresa así esto que está acá jóvenes revisemos si es lo que yo describí antes si multiplico la diagonal principal ¿qué elementos tengo? A1, 1 A1, 1 por A2, 2 A1, 1 por A2, 2 lo estoy subrayando aquí abajo mire A1, 1 por A2, 2 ahora si tomo este hacia arriba y le cambio signo tendría el otro término que está aquí abajo miren este de aquí A1, 2 por A2, 1 o A2, 1 por A1, 2 entonces lo vemos fácil con anotación sigma con esta fórmula fea que tengo aquí o como yo lo mencioné ¿cómo está más accesible? ¿cómo está más accesible? ¿cómo lo mencionamos? como yo lo mencioné pero la operatoria está ahí mediante anotación sigma y la fórmula está aquí también es que les voy a contar algo con la gente que prefiere memorizar fórmula esta es la fórmula mire para un determinante de 2 por 2 ¿la quiere memorizar? perfecto ahí está yo preferiría jóvenes que memoricemos el procedimiento multiplico la diagonal principal y le resto la multiplicación de la contra diagonal punto eso es lo que yo quisiera que usted recuerde para un determinante de 2 por 2 y es más para nuestro botón dicen pues aquí va otro botón supongamos que quiero determinante de 3 4 menos 3 y 8 ¿cómo iría el cálculo de ese determinante? a ver si me ayudan a ver si me voy a entender bien 3 por 8 menos ajá 24 ¿menos qué? 2 menos menos 12 ajá menos menos 12 ¿cuál sería la respuesta para ese determinante? 36 ahí está está más claro así entonces diagonal principal menos contra diagonal y listo ¿y qué haremos con el determinante? aclaración hijo dije que el determinante es una característica intrínseca de toda matriz cuadrada entonces no es que hacemos con el determinante a mí me van a decir hijo calcula el determinante de la matriz a, b, c, etc la respuesta será un número punto aclaración un determinante es un número dije que es una característica intrínseca única de cada matriz cuadrada entonces si me dice ¿qué hago con el determinante? lo escribo hijo nada más me van a decir que los calcula normalmente en este caso por esa matriz 3, 4 menos 3 y 8 el determinante es 36 ¿está clara la parte procedimental hasta ahí hijo ingeniero y si la matriz es más grande ah bueno muy 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 buena pregunta Eunice estamos empezando con 2 por 2 estamos empezando dije con 2 por 2 pero dice Eunice bueno y qué pasa si es más grande por ejemplo de 3 por 3 fíjense que para 3 por 3 jóvenes vamos a ver dos opciones solo permítame avanzar un poquito porque creo que ya pueden ver en la parte de abajo de la pantalla que tengo una matriz que es de 3 por 3 entonces mire si A es una matriz de 3 por 3 como la que está propuesta ahí para calcular el determinante de A escribimos los 6 términos otra vez mire notación sigma esto de este choricero me dice utilizamos todos los elementos de S3 para llenar los espacios en blanco y anteponemos a cada término el signo más o el signo menos según si la permutación es paro es impar con lo que obtenemos mire que pinta esta es la forma de los jóvenes para encontrar un determinante de 3 por 3 la voy a leer a ver si no nos trabamos dice A1 1 por A2 2 por A3 3 esa sería la diagonal principal verdad más A1 2 A2 3 A3 1 más A1 3 A2 1 A3 2 luego van las que van hacia arriba menos dice A1 1 A2 3 A3 2 menos dice A1 2 A2 1 A3 3 menos vuelve a decir A1 3 A2 2 por A3 1 o dígame solo intentar memorizar esa fórmula a mí me dio sueño son demasiados subíndices jóvenes es casi imposible que un cerebro normal dije cerebro normal verdad memorice este montón de subíndices feos y en ese orden pero pero regreso un poquito a lo de 2 por 2 miren y había una fórmula acá con subíndices también A1 1 A2 2 menos A1 2 A2 1 ahora así como yo le describí otro procedimiento un poco más normal para poder calcular ese determinante ustedes estuvieron de acuerdo casi todos que era más fácil va a suceder lo mismo aquí repito va a suceder lo mismo aquí una opción va a ser sustituir cada valor numérico en esta formulita repito dije una opción será sustituir cada valor numérico en esa formulita pero fíjense jóvenes que hay opciones en lugar de usar esa formulita fea jóvenes solo permítame que esto debería aparecer ya en la siguiente página no en la página actual ¿verdad? ok dice calcular determinante para cada matriz miren empiezo con matrices de 2 por 2 este cálculo no es complejo uso también miren ambos tipos de notaciones ¿verdad? son dos ejemplos que van en el documentador nosotros ya hicimos varios en la clase ahora acá aparecen de 3 por 3 entonces allá tenemos una fórmula acá tenemos otra opción quiero que me siga en la propuesta sustituyendo oiga muy bien sustituyendo los subíndices de esa fórmula fea tenemos exactamente esto la respuesta es menos 4 usted después puede identificar cada subíndice y escribirlo pero ahí están escritos ya el determinante de la matriz es menos 4 pero quisiera que observen jóvenes y acá si nos vamos en 4 minutos también a la clase quisiera que comparen la matriz original con esta matriz propuesta que está aquí ¿será que la matriz original son las primeras tres columnas? sí sí ahora pregunta las columnas 4 y 5 ¿qué parecen ser jóvenes? la columna 1 y 2 entonces mire que interesante estos ADN ya vieron el patrón y no el patrón del man el patrón de los números si copio exactamente igual la matriz tengo los primeros tres columnas si luego le agrego las primeras dos columnas a la derecha tengo esta figurita que ya no es una matriz cuadrada sigue siendo una matriz porque es un arreglo rectangular entonces aclaración aumentamos oígame bien aumentamos las primeras dos columnas a la derecha y luego ingeniero es que fíjense que tendríamos un problema si quisiéramos hacerlo como hacíamos antes nosotros cuando era de dos por dos recuerda multiplicábamos diagonal por contra diagonal ¿verdad? multiplicábamos perdón la diagonal principal menos la contra diagonal entonces a ver si me sigue mire si siguiéramos con la diagonal principal uno tres dos lo voy a marcar en rojo mire uno por tres por dos profesor ¿pero hay más diagonales? sí hay otra diagonal que va hacia abajo mire que la estoy marcando en anaranjado dos por dos por uno lo tengo acá habría otra diagonal también que va hacia abajo lo voy a poner en verde mire tres por uno por menos uno la estoy poniendo acá vamos viendo los colores jóvenes si si van hacia abajo dijimos se escriben igual conservan su signo las que van hacia arriba recuerdan que las restábamos jóvenes repito verdad las que van hacia arriba se restan habíamos dicho la diagonal menos la contra diagonal la primer contra diagonal que tengo es esta que va hacia arriba mire uno por tres por tres acá tengo menos uno por tres por tres sigo con color mire voy con un osado azul a ver siguiente contra diagonal menos uno por dos por uno le puse flecha hacia arriba para recordar que se restan aquí está mire menos menos uno por dos por uno ¿cuál sería la última contra diagonal que deberíamos restar jóvenes todos por uno por dos dos por uno por dos restar dije verdad dos por uno por dos fíjense que eso me va a dar exactamente la misma respuesta que teníamos que teníamos con la fórmula horripilante pero pero me atrevo a pensar jóvenes que como esto lo asociamos a los determinantes de dos por dos que los que van hacia abajo se escriben igual y los que van hacia arriba se restan generalmente le cuento la Mara prefiere este procedimiento para matrices de tres por tres entonces para dos por dos multiplicación de diagonal menos multiplicación de contra diagonal para tres por tres le anticipo esto se llama método de Sarrus sigue así como el sarro de los dientes pero con un Sarrus entonces jóvenes este es el método de Sarrus pero el método de Sarrus jóvenes es única y exclusivamente para tres por tres entonces aterrizando porque se me acaba el tiempo si es de dos por dos el determinante es multiplicar los términos de la diagonal menos multiplicar los términos de la contra diagonal eso siempre que sea de dos por dos cuando sea de tres por tres tenemos dos opciones la fórmula horripilante que mostramos antes o aumentar las primeras dos columnas a la derecha y hacerlo como que fuera de dos por dos todos los que van hacia abajo te voy a dar flechita aquí rapidito todos los que van hacia abajo conservan su signo todos los que van hacia arriba se les cambia signo o los restos si gustan eso que está en pantalla jóvenes con esos mismos colores ya se lo compartí en Telegram por eso lo estoy borrando es que les voy a contar algo ya para terminar la clase Zarrus oiga muy bien Zarrus me presenta dos variantes recuerda que aquí aumentamos las primeras dos columnas a la derecha pero acá tengo otra matriz ven jóvenes ven jóvenes que esta matriz de aquí también es bueno es rectangular pero no es cuadrada tengo por acá la matriz original mire 1 2 3 1 3 2 1 menos 1 2 que parece que le agregamos abajo jóvenes las primeras dos filas las primeras dos filas entonces mire 1 2 3 está aquí 1 3 2 está acá entonces Zarrus oígame bien Zarrus me plantea para 3x3 dos variantes una aumentar las primeras dos filas a la derecha no es en cualquier lugar dice a la derecha o aumentar perdón aumentar las primeras dos columnas a la derecha o aumentar las primeras dos filas abajo entonces cuidado no es que pongo una fila arriba una abajo una izquierda no o aumento las primeras dos columnas a la derecha en el mismo orden o aumento las primeras dos filas abajo en el mismo orden y el cálculo es el mismo no lo voy a hacer acá solo lo voy a mencionar lo que haríamos muchachos sería multiplicar estos tres más multiplicar estos tres más multiplicar estos tres menos los que van hacia arriba o sea menos este menos este y menos este tiene sentido la dinámica o la mecánica más bien así como hicimos en el anterior las diagonales hacia abajo menos las diagonales hacia arriba jóvenes si si verdad y aclaración la respuesta es la misma mire también da menos 4 entonces aterrizando porque se me acabó el tiempo discutimos hoy el inicio del tema de y la respuesta va a ser la misma o mediante sarros que aquí lo mencioné verdad aumento las primeras dos columnas a la derecha o aumento las primeras dos filas abajo la respuesta es la misma luego jóvenes por acá aparece propiedad de los determinantes pero esas ya no hay tiempo de leerlas hoy llegamos hasta la página 3 le muestro nada más que siguen de las propiedades de los determinantes le voy a poner 100 de son permiso de las propiedades de los determinantes vamos a tener que leer estas pero los jueves usted puede avanzar si es costado luego vamos a hablar del desarrollo por cofactores que es otro método para cálculo de determinantes el desarrollo por cofactores me va a servir cuando sea de 4x4 de 5x5 o en general de orden superior verdad si es de 2x2 o de 3x3 nos basamos en lo que ya discutimos acá aparece lo que se llama matriz signo como yo dije pero miramos más adelante aquí aparece matriz signo lo explicaremos jóvenes en la próxima clase y acá dice calcule determinante para cada matriz y aparecen cuántas matrices dos verdad entonces usted va a calcular determinantes para cada matriz yo voy a comenzar la próxima clase consultando cuánto dio determinante de la matriz K cuánto dio determinante de la matriz M y listo eso fue todo por hoy jóvenes ilustres solamente oígame solamente paso lista y el que vaya escuchando su nombre ya se puede ir entonces sin más preámbulos boinas Nelson Smith Marcos Mejía Giselle Fonseca Eugenicia Alonso presente buen día Stylen Baca presente listo Daniel Mesa Katherine Guifarro presente listo Eber González presente listo Eber Ledy Borjas Andy Benavides presente listo Andy Oscar Hernández listo Oscar Juan Carlos Martínez presente ingeniero listo Juan Carlos Daniel Ochoa presente listo Daniel Stephanie Escobar presente ingeniero listo Stephanie Gabriel Arteaga Anthony Munguía presente ingeniero listo Anthony Cristian Espino presente ingeniero listo Cristian Fersen Estrada presente listo hijo Darwin Hernández presente ingeniero listo Darwin Andrea Aguilar presente ingeniero listo André Mario Bricio presente ingeniero listo hijo María José Alemán listo María José María José Vaca presente ingeniero listo María José Víctor Castillo presente ingeniero listo Víctor Iván Chavarría presente listo Iván David Durón presente listo David Chiara De Marco presente listo Chiara Samuel Hernández presente listo Samuel Jordi Guardado presente ingeniero listo Jordi Joseph García presente listo Joseph Gloria Mendoza Jaron Morales Jaron Morales ingeniero listo Jaron María Navarrete presente ingeniero listo María Fernando Morales listo Fer César Rivas presente ingeniero listo César José Sánchez presente listo José Sandra Quintero Sandra Quintero es de Vázquez ingeniero listo Sandra listo Isaías Kencio Ceguera presente listo Kenci Javier Velázquez presente listo Javier Daniel Vázquez listo Daniel Génesis Valladares listo Génesis José Miguel Madrid presente listo José Henry Álvarez presente listo Henry José Gómez presente ingeniero listo José Laura Lagos Miguel Sánchez presente listo Miguel Jeremy Vialta presente listo Jeremy María José Romero presente ingeniero listo María José Jonathan Mejía presente listo Jonathan buenos jóvenes que tengan buen día cuídense mucho cambio y fuera pues